En Madagascar, Alex con la voz de Ben Stiller hace esta mirada de modelo, recordando a como el actor también lo hizo en Zoolander. En Angry Birds, el cerdo interpretado por el cantante Blake Shelton comparte el mismo tatuaje en su brazo izquierdo. Maui con la voz de Dwayne Johnson hace el famoso levantamiento de ceja de la roca. Y en Los Pitufos, Pitufina con la voz de Katy Perry dice lo siguiente. Aludiendo a aquel sencillo de la cantante con el que saltó a la fama.